No importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Viendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Me baila agua para la cerca Cuando no hay paquilla en la biblioteca Me baila agua para la cerca No hay partida en la hipoteca Peca, 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 peca ¡Pero de aquí! Peca, 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 peca Pongo una partida en la hipoteca ¡Papilla! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo a mandar la toque se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Brime la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y siguelo ¡Papilla! Te baila guapa a la seca Cuando no hay partida en la hipoteca ¡Papilla! ¡Papilla! Te baila guapa a la seca Cuando no hay partida en la hipoteca ¡Papilla! Peca, peca, peca ¡Papilla! 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 Te baila guapa a la seca Cuando no hay partida en la hipoteca ¡Papilla! Te baila guapa a la seca Cuando no hay partida en la hipoteca ¡Papilla! 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 Tengo una colombina que me pide todos los días. Tengo una mexicana, ni yo sabía. No te enseño a Antonio que me pide todavía. Que la tapa y el reggaetonita son mías. Una dominicana con Cuba bombón. Cuba, Cuba bombón. Es de Barcelona que vive en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que voy a pintar mi corazón. Dice el amor, me corto por la mansión. El día que me pasa, te envío la invitación. Muchacho, deja de eso. Y me pregunto si tienes muchas novias. Muchas novias. Tengo una uña en otra. Pero no hay polla. Y tú me pregunto si tienes muchas novias. Ay, ay, muchas novias. Tengo una uña en otra. Supe que había encontrado. Y si me pregunto. 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 Me ven acá, muchachos. Y si me pregunto. 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 Gracias por ver el video. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera. Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. 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 Bíblas, bíblas, bíblas I want somebody help me change the shadows of the air Give me, give me, give me a man after midnight Take me through the darkness to the brink of the day Give me, give me, give me a man after midnight Won't somebody help me change the shadows away Give me, give me, give me a man after midnight Won't somebody help me change the shadows away Won't somebody help me change the shadows away Won't somebody help me change the shadows away Give me, give me, give me a man after midnight Give me, give me, give me a man after midnight Won't somebody help me change the shadows away Give me, give me, give me a man after midnight Take me through the darkness to the brink of the day Give me, give me, give me a man after midnight Won't somebody help me change the shadows away Give me, give me, give me a man after midnight Won't somebody help me change the shadows away 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Ufi, tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Llega tarde, sale pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui con un tobrega como un capeo Siempre llego tarde, me coge tiempo sin ganas Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, se les mejor compañía Llega tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, se les mejor compañía No le tiene como es Esto aquí es Rosalía Ella está roca una lichuela Y yo no me lo maría Saber más campeón de golpe Yo me la como todas las tías Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Desde acá te tengo tiempo poniéndome la prenda pa' tírame por el blog A lectura vaginal de ruido pa' Barcelona La ruina de tu popola, tenemos la corona Cultura pa' la dura si este llano es un secreto Yo te y Rudy Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo te y Rudy Nos besamos pero somos homies Mami Shortida esa carta te tengo tiempo poniéndome la prenda pa' tírame por el blog Ya tienes unaarah nachdel de ruido pa' Barcelona La ruina de tu popola, tenemos la corona Dura, dura, drip ettera, yo te 일юсь exceto El sueño secundario es un duléto Good talking, estoy enamorada Good talking,утствo eres de respeto Llegas tarde a la chita, caba con la richtaliga Las amigas tú se pasas en la mejor compañía Ah, yo estoy a juego, estoy chupi Llegas tarde a la chita, caba con la Richtaliga Las amigas tú se pasas en la mejor compañía Hoy estoy a favor, estoy chucky Luzes deliciosas como una puja Cara linda, yo estoy rolling 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Satisfaction 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!